¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? El precio de Bitcoin se ha comportado exactamente como predijimos ayer. ¡Fantástico! Enhorabuena a todos los que estáis atentos, los que estáis suscriptos y no os dejáis pasar ni una sola de estas señales. Sé lo que os estáis preguntando ahora mismo, que como narices lo hago. Pues no, no tengo una bola de cristal. No, no tengo una máquina del tiempo. No, no tengo línea directa con Dios. ¿Quieres saber cómo lo hago? Porque soy Bitman y acabas de entrar en la zona Bitman Coin. ¡Empezamos! Bien, bien, bien. Pues ya estamos con Bitcoin. Gráfico de cuatro horas. Acordaros siempre la temporalidad, no importante. Cuatro horas de hoy para mañana. Precio actual, 51.638 dólares. Si os acordáis, ayer, seguro que lo habéis hecho, dijimos que el precio que estaba por esta zona de aquí iba a caer. Iba a caer. Pues bien, ¿qué es lo que ha hecho? Efectivamente, pues ha caído. Y no poco. ¡Ojo la bajada que ha pegado en 24 horas! Exactamente, vamos a medirlo de aquí hasta aquí. Un 10%, 10% de bajada. Enhorabuena a todo el mundo que está atento a mis vídeos, que está suscrito y se ha podido aprovechar de todo esta bajada, de todo este beneficio, hasta un target de prácticamente 10%. Vale, lo siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer Bitcoin en las próximas horas? Dejadme que vea esto nuevamente. Fijaros el volumen de ayer. No está nada mal, ¿eh? Fijaros el volumen. Pues bien, os tengo que decir que tiene todavía bastante fuerza y bastante direccionalidad el precio. ¿Vale? Venga. Acordaos también que dibujamos una línea, aproximadamente por aquí. ¿Vale? Bien. Al cual habíamos dicho que había sido utilizada como resistencia, 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 soporte, soporte. Y lo ha conseguido romper. Y además con contundencia. Estamos ya bastante por debajo de este soporte. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos vamos a ir más abajo, ¿eh? Más abajo, chicos. El precio va a seguir bajando. Va a seguir bajando. Vamos a llegar prácticamente al target que el primer día ya anuncié. Acordaos que hicimos esto en el punto de rotura y dijimos que el precio, si todo iba como tenía que ir, pues se nos iba a ir a este nivel, al nivel de los 47.000 dólares. Y chicos, siento deciros de que vamos en camino, ¿eh? Vamos en camino de bajar hasta aquí abajo. Así que atentos, atentos, atentos porque sería una bajada total de un 15%. Sí, chicos, Bitcoin va a seguir bajando. Atentos. Y ojo, porque tenemos aquí una resistencia importante. Fijaros. ¿Vale? Ahora, ha sido utilizada varias veces como soporte. Aquí también. O sea, es una zona muy utilizada. Que no rompamos esto, ¿eh? Que no rompamos esto. Dios no lo quiera. Porque si una vez llegamos aquí, empezamos a hacer el tonto y lo conseguimos romper con decisión, pues el siguiente soporte está aquí abajo, en los 42.000 dólares. No quiero adelantar acontecimientos. De momento, lo más inmediato, vuelvo a insistir, Bitcoin sigue siendo bajista. Atentos al precio las próximas horas con Bitcoin. Atentos, atentos, atentos. Atentos. Bien. Continuamos con ADA de Cardano. Precio actual 1.14 dólares. Gráfico de 4 horas. También, ayer acordados que dije que, bueno, íbamos a estar dentro de este triángulo, ¿vale? Sobre todo entre este soporte y la media móvil esta de 55 periodos. Ha arrastrado el precio de Bitcoin a ADA, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Fijaros aquí, os lo voy a marcar, esta bajadita de aquí fue como consecuencia de la caída de Bitcoin ayer. Nada que ver con lo que cayó Bitcoin, pero lo que siempre os digo, arrastra al resto de criptomonedas. ADA no es una excepción, pero sí que es verdad que en menor medida, ¿vale? Por lo tanto, el siguiente movimiento de ADA, dejadme que vea un poquito los gráficos. La suerte que tenemos es que no hay mucho volumen. Pero por la contra, todavía tenemos fuerza y direccionalidad. Vale. Bien. Voy a insistir en lo que dije ayer. Yo creo que nos vamos a estar moviendo por esta zona de aquí. Por esta zona de aquí, ¿vale? No creo, no creo, a menos que Bitcoin haga otra barbaridad en las próximas horas. ADA se va a estar moviendo por esta zona de aquí. Voy a insistir entre el 1.13, 1.14, 1.20. Estos días va a estar jugando por aquí. En el momento que se establece un poquito todo, es decir, que Bitcoin deje de caer, que empiece a realizar algún tipo de rango, yo creo que ADA nos está preparando alguna sorpresa agradable, ¿eh? Agradable los próximos días, finales de esta semana, principios de la que viene. Pero sí, ADA, fijaros, está aguantando bastante bien el bajón de Bitcoin y yo tengo bastantes esperanzas con esta moneda. Igualmente, vuelvo a insistir, si llegáramos a bajar, que repito, no lo creo que salgamos de ese triángulo. Vale, fijaros que hemos roto y hemos vuelto a entrar adentro. O sea, que estamos de momento bastante bien. Si por aquellas casualidades vuelvo a insistir rompiendo hacia abajo y con fuerza, ¿vale? Porque Bitcoin lo arrastra, hay que tener muy en cuenta este soporte de aquí, ¿eh? Acordados que ya lo he dibujado en varias ocasiones. ¿Vale? Este es un soporte muy importante. Pero repito, insisto, no creo que lleguemos aquí a menos que a Bitcoin se le vaya la cabeza y haga una locura en los próximos días. De momento, vuelvo a insistir, ADA va a estar jugueteando por esta zona de aquí. ¿Ok? Bastante bien. Bastante bien se está comportando ADA a pesar de todo. Fantástico. Y por último, la criptomoneda que anuncié ayer que estaba a puntito de caramelo. ¿Os acordáis de qué moneda estamos hablando? De BNB, la criptomoneda de Binance. Gráfico de cuatro rodas nuevamente. Acordados que dije, ojo, 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 porque ya no le queda espacio. ¿Acordáis? Bien. Pues efectivamente rompió. Y rompió hacia abajo. Lo hizo con bastante, con bastante volumen. Fijaros aquí abajo, ¿eh? Las barras estas negras con bastante volumen. Por lo tanto, la caída ya está confirmada. ¿Cuánto llevamos de momento? Pues los que estuvieseis atentos ayer a la rotura de este triángulo, ya llevaríais un target de un 11,33%. Yo no sé lo que pensáis vosotros, pero es que son cifras realmente muy importantes. Un 11,33% de beneficio de target si hubieses abierto una orden en corto. Así que, fantástico, enhorabuena a los que estéis suscritos, a los que estéis pendientes de estas señales y de esta información. Bien, dicho esto, ¿qué va a seguir haciendo BNB? Dejadme que vea las gráficas. Esto está despertándose, ¿eh? Esto está empezando a coger ya fuerza y direccionalidad. Ya la tenemos. Va a continuar y la fuerza, pues bueno, fijaos desde ayer que estaba aquí abajo. Vale. Bien. Pues me imagino que ya os lo podéis oler, pero BNB es también hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Acordaros, acordaros, perdón, el target que tenemos que era prácticamente aquí abajo, en este nivel. Acordaros, ¿por qué era aquí abajo? Porque hicimos este cálculo. No sé. Esto se calcula así y efectivamente es aquí abajo. Pero no va a ser de un tiro. Esto va a ser durante varios días. De momento, hacia abajo, el próximo punto importante lo tendremos por esta zona aquí. Por esta zona aquí. Así que si finalmente va hasta aquí abajo, de momento, hasta este tramo, estamos hablando de un 20%. Sin duda, esto es hacia abajo, así que atentos a BNB, a seguir operando con él, a seguir aprovechándose de esta caída. Y eso, estar atentos porque ya lo veis. Salen oportunidades. Solamente hay que estar suscrito y atento a todos los vídeos que cuelgo. BNB hacia abajo. Muy bien, fantástico. Pues hasta aquí el repaso de las tres principales criptomonedas, las que estamos siguiendo prácticamente cada día. Muy importante. Recuerda que esto no es asesoramiento bursátil. Yo no soy vuestro asesor, no soy vuestro gestor. ¿Tengo pinta yo de gestor de algo? También, muy importante, nunca hagamos trading con el importe o con el capital que necesitamos para cubrir nuestras necesidades más inmediatas. Jamás, repito, jamás utilicemos ese dinero. Uno debe de hacer trading con el dinero que está dispuesto a perder. Eso sí, intentando siempre perder el menos posible. Y eso es posible si te suscribes a canales como el mío, en los que cada día aprendemos juntos, estudiamos juntos, analizamos juntos y también nos reímos juntos. Así que, recuerda, suscríbete, suscríbete. Venga, dale. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Qué hambre tengo! Me comería una pizza a cuatro estaciones. ¡Mamá! ¿Me haces una pizza?